Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡Nos vemos! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalá, chicos, vamos a continuar con nuestro gran juego Unknown King, supongo. No me acuerdo el nombre, pero creo que es Unknown King. La verdad que más me interesa jugar que saberme el nombre. Ya lo han visto varias veces, así que... Y está siempre en la columna de los nombres del juego, o sea, cuando se publican mis videos, así que probablemente no sea tan importante. Pero aquí no he venido, creo. Y es por eso que he venido acá ahora, ¿no? Entonces, este tipo... Me va a hacer la vida imposible, así que... Quiero intentar matarlo lo antes posible. Lo antes pueda matarlo, mejor para mí. Entonces yo, la verdad que en plata, tengo bastante. Así que por ahora, no hay nada que necesite, o sea, o que me vendan. En base a lo que he tratado de investigar en el episodio anterior, o sea, investigué algunos sitios de venta y compré y vendí sin querer algunas cosas que no debería haber vendido, ¿no? Porque no necesitaba dinero realmente. Con 20.000, que es suficiente. Y vamos a tener bastante plata por bastante tiempo, creo yo. Y como igual vamos a ir matando, por el momento no estamos sacando más plata. ¿Por qué? ¿Para qué? No siento que sea el momento. No siento que sea el momento, la verdad, para sacar más dinero. Entonces ya, por lo menos me estoy enfrentando a estos tipos. Tengo que tratar de ser lo más rápido posible para que no me peguen. Aunque igual me pegan. Igual me pegan porque no soy un experto, así que... Pero es una maravilla el juego. A mí por lo menos me encanta. Y aunque lo deje de jugar un tiempo y todo, probablemente poco a poco voy a ir mejorando las cosas que voy sacando, ¿no? Entonces voy a ver qué más hay por acá, porque no hemos venido por acá nunca. Esto... ¡Wow! 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 Son bastante más fáciles, pero... No quiero morir, así que voy a llenarme esto y... Ok... Y ahora sí matarlos. Fíjense que no pasan por ahí, así que... Todo genial. Salieron bastantes. Yo sé que igual son bastante más fáciles. Uh, uh, uh. Ok. Los entiendo, los entiendo. No se veía, la verdad. Fue el... Ok. ¿Qué va a suceder acá? Ahora, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que encontré? Algo encontré. Bueno, déjenme matar a este tipo. La idea sería... Eh... Revisar, obviamente. ¿Qué es lo que me dieron? Reflexion the desire of the souls. Sacrificed master souls is improved. Reduce the source cost of casting spells. Ok, es bastante bueno. Reduce el costo... Para regenerar tu vida arriba. O sea, si son... Si antes te pedían, no sé, 10. Por decirlo, cualquier cosa. Ahora te pide... 5. No sé si es la mitad. No sé si es un cuarto... O un 2% menos. Pero... Eh... Claramente te quita... Eh... O te baja el costo de... De lo que te cuesta. Ok, un jefe más. Un jefe más. Sí. Esto es un jefe más, creo. Sí. Es un jefe. Ahí viene. Vamos a tener que ver... Wow, ok. Soul master. Entonces... Este es... Es como de los otros. Igualito. Igualito. Igualito, igualito, igualito. Ok. Ok. Ok, no me deja... No me deja recuperar, amigo. Me va a costar. Me va a costar, me va a costar. Este tipo sí me va a costar. Los tengo que tener cuidado. Aunque sea, recupere bastante. Cuando me acerco a él, el tipo no hace nada. Así que... Wow. Wow, 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 wow. Me quedan tres, necesito llenarme. No es tan difícil esquivar. Vamos a ver. Creo que eso es como lo más complicado. Ok, y eso también. Entonces, tiene varias cosas que son... ...un poco pesadas de manejar. Ahora, como regenero más rápido... ...mi maná... ...me da la facilidad... ...de poder... ...tener mucho cuidado. Tengo que tener mucho cuidado. Y voy a... ...tratar de mantenerme vivo. Necesito acercarme a él y pegarle. Esa es la única forma en que le voy a ganar. Wow, no está... ...lo estoy logrando. No me esperaba que... ...pudiera pegarle tanto... ...en el primer intento, la verdad. Uno siempre espera como analizar al jefe... ...y luego de eso intentar ganarle... ...porque generalmente la primera vez no le ganas. Ahora, no he dicho que le he ganado... ...porque no quiero adelantarme, pero... ...por lo menos hasta el momento... ...tampoco voy tan mal. Entonces necesito... ...acercarme a él. Ese es el momento donde tengo que... ...curarme. Ahí se. Ya, aquí tengo que tener cuidado, la verdad. Wow, me pegó igual. Me pegó, me pegó. ¡Cortan! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ok, cuidado. Cuidado. Ok, cuidado. Cuidado. Ah, no. Entonces, me he mantenido entre tres... ...tres días, tres días, tres días. ¡Le gané! ¡Le ganó! Y le gané inmediatamente. O sea, increíble. Le gané la primera vez. Es increíble. ¿O no? ¿No le gané? No. No le gané. ¡No! Espérense. No le gané, weón. Parecía que le hubiera ganado. Wow. Parecía que le hubiera ganado. Ok. Eso no fue tan bueno. ¿Qué hago? Vamos a intentar de nuevo. Creo que puedo ganarle, en serio. Por lo menos... En los primeros... O sea, en el primer intento le logré pasar la primera fase. Y eso me pareció increíble. Uh, me pegó. Pasar la primera fase así como así es como bastante bacán. O sea... Jamás pensé que podía pasar la primera fase tan rápido. Uno nunca espera eso tampoco. Ahora, me va a costar. Porque la segunda fase sí es... Bastante más complicada. Pero también como absorbo más... O sea... Absorbo más... Souls. O sea, o sombras. Creo que voy a... Tal vez poder ganarle... Esperemos que sí. Esperemos... Siempre positivo. Vamos a esperar. Esto me causa nervios. Tengo 20.000 monedas geo... Ah... En juego. Y lo raro es que no sé qué voy a hacer. Porque mi alma no está... Arriba. Si no está abajo. Entonces tampoco es que sea como... Digámoslo así. Tan fácil recuperarlo. Voy a irme sin pegarle. Porque no quiero pegarle. Fíjense que a pesar de que no le pegué. O sea, a pesar de que me fui. Voy a decirlo así. Aquí no me puede pegar. Ah, no. Sí me puede pegar. Y yo hablando tontero. Yo aquí no me puede pegar. Me pego igual. Guau. Guau. Qué feo. Uh, qué feo. No. Dios santito. Debería existir algo que te permita que tu alma vuelve inmediatamente a ti. Uh, mierda. Que tu alma vuelve inmediatamente a ti. En serio. Sería lo más grandioso que existiera en el mundo. Voy a bajar. Porque al parecer mi alma está acá abajo. Al parecer. No estoy seguro. Con ellos practico igual. Porque... Funcionan igual que el otro. La única diferencia es que el otro es más fuerte. Pero hacen exactamente lo mismo. Ahora, el otro lo que tiene una cosa... Claro, que es más complicado que el salto hacia abajo también. Entonces... Claro, no es tan... Es parecido hasta cierto nivel. Aquí estos me van a ayudar a recuperar. Acuérdense que salían bastantes. No pueden pasar. Así que voy a poder recuperar. Todo lo que quiera. Uh, uh, uh. Ahora, necesito mi alma. Sí o sí, chicos. Ay, que ahí está mi alma. No perdí nada. Estoy con mi plata de vuelta. Estoy muy feliz. Así que voy a intentar de nuevo. Voy a aprovechar este lugar. Que es bastante genial. Que es el lugar de las babas. O sea, o de las babosas. Que me permite claramente llegar al jefe con esto lleno. Así que... A mí me equivoqué yo. Pero si puedo llegar con mis almas llenas. Eso es genial. Y yo me he dado cuenta, por lo menos, o lo que he aprendido en el tiempo. Es que no vale la pena a algunos jefes tirarle el poder este de tu alma. Y te conviene más llenar tu vida que gastarlo en ellos. Porque al final lo que te va a mantener vivo son tus vidas. No otra cosa. Así que vamos de nuevo contra él. Automáticamente sale. Ya no tiene una presentación. Ok. Eso no me lo esperé. Que no siempre hace eso. Está bastante bien. Por lo menos hasta el momento. Este ya lo conocemos. Nos pegó. Ok. Nos pegó de nuevo. Ya empezamos un poco mal. Ahora, espero recuperarme. Eso. Por lo menos. Se recuperó. Un poco lo que tengo. Eso. Vamos a... Ok. No voy a dejar que me pegue. Ahora. Aunque no crean. Aunque él salte. O sea, a ver. Aunque él me pegue de esa forma. Aunque lo duden. Aunque piensen que no es así. Yo... Cuando él salta de esa forma. Yo recupero bastante alma. Porque... No ahí, pero... Y cuando... Vamos a ver. Tampoco en ese caso. Cuando sombrea. O sea, cuando se me tira. Ahí. Si yo lograra pegarle por atrás. Como le pegué la otra vez. De antes. Hace un rato. Recupero. Recupero alma. Y ahí me pegó por quedarme parado. Eso es... Una estupidez mía. Ok. No importa. Me pegó nuevamente. Se está yendo. Y probablemente venga corriendo. Ok. No lo hizo. Ahí. 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 Si yo me voy por atrás de él. Ahora. Ha estado volando haciendo eso. Y eso no me conviene. Me conviene que lo haga. Porque yo puedo pegarle. Ahí generalmente no me hace daño. Ok. Ahora sí debería... No, no lo hice. No puedo. Ahí es cuando yo le pego. Fíjense. Ahí va a saltar nuevamente. Y ahí empieza con esta cagada. Que ya lo conocemos. Oh. Qué estupidez. ¿Qué hice? Ya. Ahora. Casi. Estupidez. Me gasté todo el poder. Qué tonto. Siendo que debería... De haber saltado. Ahí. También la cagué. Tengo que evitar eso. Ahí me va a pegar. Me quito uno. No importa. Recupere uno. Ya. Ahora. Algo recupere. No recupere todo. Pero algo recupere. Ahora sí me acerco a él. Y aprovecho de pegarle. Viene nuevamente con el mismo juego. Y eso ya lo salté. Así que no ha habido problema con eso. Ahora tengo que acercarme. Y pegarle. Ese es el momento donde yo aprovecho a pegarle. Ahora esa es la primera etapa. Ahora viene la segunda etapa que se pone más difícil. ¿Ok? ¿Puedo esquiar sus golpes de esa forma? Eso no me complica para nada. Pero tiene que haber una forma de poder ganarle, ¿no? Que es pegándole, obviamente. Aquí. Tenemos un pequeño problema que es. Él no para, ¿no? Entonces. Probablemente me va a tener muy mal. En el tema de poder recuperar vida. Porque ahí no tengo tiempo para poder pegarle. Pero. Ahí sí tuve tiempo. Y tengo tiempo. Fíjense. Todo el rato que le pego. Acá no tengo tiempo. Prácticamente es imposible. ¡Oh! Aquí tampoco tengo mucho tiempo para poder pegarle. Es el único momento donde yo realmente puedo. ¡Uff! Tengo para recuperarme, ojo. Pero no puedo, porque no alcanzo. Me mató. Debería. Debería poder ganarle. Tengo que seguir practicando, pero. El único problema ahí es que no me da el tiempo. Ese es el único problema. No me da el tiempo para poder pegarle. No sé. No lo sé. Le voy a ganar. Le voy a ganar. De algún momento a otro le voy a ganar. Lo tengo bastante controlado. En la primera fase. Y en la segunda fase ya más o menos. Pero. Aún me falta. Ahora también sé que voy a recuperar mis geos. Porque claramente. Acuérdense que el tipo. Mi alma queda arriba. No queda abajo. Así que me puedo ir directamente arriba. Y puedo volver a recuperar geos. O sea. A recuperar sombras. ¿Dónde están todos esos bichos? Aquí va a aparecer uno de estos. Fantasmas. Siempre el mismo que aparece. Así que. Voy a. Tratar de evitarlo solamente. No quiero. No quiero complicarme la vida con él. La verdad. Lo importante aquí. Es llegar arriba. Todo. Todo lo mismo. Una vez que yo cruzo esa barrera. Ya no me puede ver. No importa. Pues voy a ir hacia allá. Y voy a recuperar mi alma. Fíjense que está. Está allá. Ese lugar no es este jefe. Que te deja el alma afuera. Uff. Tengo el estómago. Pero atado. No sé por qué. Me encanta de que ahora puedo con pocos golpes. Recuperar más sombra. O sea. Más alma. Absorbo mucho más. De lo que absorbía antes. Yo probablemente me tire aquí más tiempo de lo que debería en el video. Pero bueno. Voy a intentar esta vez. Última vez en este video. Por lo menos. Ya lo conozco bastante bien. Sé cómo funciona. La primera siempre es así. Ahora. No debería equivocarme mucho. La verdad. No debería equivocarme mucho. Eso es lo que repite ya él. Eso. Perfecto. O sea. Detesto saltar para pegarle. Es algo que detesto. Serio. No importa. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Viene con esos. Aureolitas. Casi me pegan las aureolitas. Como les dije. Detesto saltar para pegarle. Ahí ya lo tengo bien cagón. O sea. Ojo. No he dicho que le he ganado todavía. Así que. Solamente que ya le. Oh. Ya le he pegado bastante. Casi me pega el hijo de perro. Si él hiciera eso. Más seguido en el suelo. Sería más fácil. Créanme. Pero fíjense como lo estoy dominando ahora. Antes. Me costaba mucho. Y ahora. Ya no me cuesta tanto dominar. Sus acciones. Son. Ya. Ya las conozco. Estoy lleno. Pues viene de nuevo con esto. Y aquí prácticamente ya. Creo que sea los últimos golpes que me quedan darle. Creo que ya estoy casi por ganarle. Por lo menos la primera etapa. Fíjense que salta. O sea. Se pone arriba. Y lo detesta. Como les dije. Estoy llenísimo. Ya. Y ahí el tipo caga. Y yo aprovecho para llenarme. Ahora. Ahora este es el lío. ¿En qué momento le pegamos? Tiene que ser en el momento. Este momento. En el momento que él bota las pelotitas. Pero también este momento. Tiene que ser el momento donde. Uh. Puta mierda. Me equivoqué. Me equivoqué nuevamente. Qué estúpido soy. Fíjense que. La pelota se devuelve. Solo tengo dos corazones. Y no le he hecho tan bien. La verdad. Siendo que conozco sus movimientos. Tengo la vida. O sea. Tengo la mierda llena. O sea. Podría recuperarme. No. No importa. Pareciera que ya le gané. Pareciera. No estoy seguro. Porque tampoco te puedes quedar con. Con lo último. Puta. Si le gané. Soy un maestro. No. Parece que sí chicos. Desolate dive. Tap B. Will hold him down. To strike the earth. Brutal of power. Spelled with the. Replace. Ya. Esta weá. Lo que hace es. Algo. Esto lo que hace es algo que yo llevo. Esperando un buen rato. Hay lugares. Es que la tierra tiembla. Ok. Ya. Ahora si me preguntan. Si me preguntan. Dónde están. No me acuerdo. Pero. Hay lugares donde la tierra tiembla. O sea. Como por ejemplo. Tal vez este. Ah. Ok. Aquí sí puedes romper. Pero fíjense. Oh. Fuck. 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 Voy a volver a subir. Porque no sé. Ya estoy con el tiempo. Así que debería ya ir cortando el video. Ahí puedes seguir bajando. No voy a bajar todavía ahí. Porque. Quiero ver que hay acá arriba. No. Pero yo creo que también sirve para los sitios que yo les digo. Que son esos sitios de. Son estos. Ah. Acá miren. Sí. Sirven para lo que yo digo. ¿Escucharon cómo sonó? Sonaba como. Truc. 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 Y esos son sitios que yo he pasado. Varios sitios que he pasado. Que suenan así. Y. Efectivamente. No tenía tan. No estaba tan. Tan equivocado. Así que nada chicos. Yo creo que voy a dejarlo hasta acá. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten abajo el video. Compártanme al canal. Y aprieten la campana arriba. Cuid. Cuid.